El arte y la cultura de nuestro pueblo realmente es irrenal, es impredecible e incalculable. Nosotros vivimos realmente en un paraíso, no sólo por la naturaleza que tenemos, sino por estas manos habilidosas que nos encontramos. Este es un aspecto del acto de lanzamiento del video Manos Creativas, producción audiovisual en el que intervienen varios artesanos del Cantón Sucúa promocionando sus habilidades. El director provincial de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, expresó En esta oportunidad el Cantón Sucúa se ha hecho presente con el tema Manos Creativas, en donde artistas como Ninfa Matute, Eorgina Tapia, Gonzalo Rubio, Saúl Chiqui, han hecho exposiciones muy importantes a través de una videograbación que permite mejorar la calidad de las expresiones de la producción artística de ese sector, visibilizar la identidad artística del Cantón Sucúa y proyectar en el ámbito turístico y cultural lo que Sucúa tiene. Esa ha sido la motivación que la Casa de la Cultura le llevó en el proyecto Fomento Artístico y Difusión de la Cultura de la Amazonía Ecuatoriana, proyecto que lo estamos implementando y que tiene que tener una significativa aceptación y colaboración de parte especialmente de las sedes cantonales, de los artistas y también una vinculación muy especial de parte de los municipios, en este caso del Cantón Sucúa. Algunos destacados artesanos de Sucúa dijeron Mi nombre es Ninfa Matute, me puede encontrar en las páginas del Face como Artesanías Orquídea Amazónica, represento esa arte, trabajo ya 10 años y agradezco a la Casa de la Cultura por haberme brindado este espacio y ser la partícipe del taller de los 38 gestores que hemos sido participantes de la Casa de la Cultura, agradezco por brindarme ese apoyo, fue la primera vez que he estado en este taller, me ha ido muy bien, tenía 18 estudiantes y ellos han sido satisfactoriamente muy agradecidos por haberle brindado mi conocimiento y darles a conocer mis habilidades si han pedido que nuevamente regrese a ser profesora. Entonces eso es con ellos allá y están muy agradecidos. Mi nombre es Gonzalo Rubio, agradecerle al señor presidente de la Casa de la Cultura, a la gente que nos está apoyando, es muy emocionante esto. Yo estoy perteneciendo a la Casa de la Cultura hace más o menos un año, por ahí puede ser, y me siento emocionado porque es una forma de vender nuestra arte, nuestra cultura. Pertenezco a Sucúa, yo me dedico a hacer arte desde muy joven, toda mi vida fue hacer arte y aparte de eso he logrado coleccionar, hacer en mi casa un museo de todas las cosas que hay en la provincia, un poco de arqueología, fósiles, tengo las primeras herramientas como empezó nuestro paraíso de la Amazonía y más o menos, sí, así, soy de Sucúa y me dedico al arte, a la cultura muchos años. Mi nombre es Georgina Tapia, artesana del Cantón Sucúa, vengo trabajando ya 26 años en lo que es la artesanía shuar, tanto como muyos, semillas, plumas naturales y hilos naturales. Un agradecimiento a la Casa de la Cultura, al doctor Javier Flores también, por la oportunidad que nos da como artesanos y a las diferentes autoridades que nos dan para la oportunidad de sobresalir en lo que es el campo artesanal. Es un gusto para mí participar, estar ahí representando a todo lo que es la cultura y demostrar todo lo que es nuestro talento. Mi nombre es Alushiki, soy oriundo de la parroquia Asunción, Cantón Sucúa, provincia de Moreno, Santiago. Bueno, en este ámbito de lo que es de la trayectoria del turismo comunitario, existimos muchos emprendedores que realmente estamos basados en la parte de la artesanía, lo que es el arte de las semillas, de los mulos, de los tejidos, tanto los tallados en pambil y madera y otros tipos que se puede dar utilidad como artesanos. En ello nosotros hemos estado muy satisfechos de que nuestros turistas nacionales e internacionales nos vengan a dar esta oportunidad de visita, a compartir nuestra relación de la interculturalidad, lo que ofrecemos como el arte de la gastronomía, la danza y lo que es la artesanía. El coordinador cantonal de la sede de la Casa de la Cultura en Sucúa manifestó. La idea es posicionar justamente el talento de nuestra gente, de ahí como núcleo cantonal de Sucúa, una entidad voluntaria, estamos tratando de apoyar de alguna u otra manera a los artistas, a los artesanos, en fin, la cultura de nuestro cantón. En lo posterior estaremos anclando más estrechamente con los gobiernos locales, parroquiales, municipal, provincial, para lograr hacer una labor mancomunada, una labor fraterna en beneficio de la cultura de nuestra pueblo. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.